Mi guitarra desafinada Las notas de una canción Un recuerdo en mi alma Mi imagen se quedó La ventana cerrada No entra más el sol Y en la radio escuchando Nuestra canción Desde que te fuiste Me ha ido tan mal Cuando mencionan tu nombre Me pongo a tomar Pues tenías El corazón de cristal En mil pedazos Ya cansado Por tanto llorar Pues tenías El corazón de cristal En mil pedazos Por tanto llorar Por tanto llorar Por tanto llorar Es que sufren La guitarra en aquel rincón Se escucha triste llena de dolor Es un poema Es un poema que no terminó Una flor que se marchitó Un día triste que no tuvo sol De un solo golpe De un solo golpe Su vida cortó Una canción que nunca escribió Así terminó Así terminó Pues tenías El corazón de cristal El corazón de cristal En mil pedazos Por tanto llorar Por tanto llorar De un solo golpe Por tanto llorar ¡Suscríbete!